Muy buenas a todos, bienvenidos a un bienvenido al canal, esto es Juegos Perdidos Un auténtico placer el volver a contar con vuestra compañía Y seguir en esta magnífica historia que es Morpheus Vosotros estaréis viendo que Morpheus está subiendo de forma correlativa más o menos cada 5 o 6 días Máximo una semana, en alguna ocasión puede ser que se me haya escapado un poquito más Pero lo cierto es que ya va un tiempecillo sin jugar porque como habréis visto he tenido bastantes problemas Bastantes, bastantes problemas e incluso ya en los últimos vídeos la cosa ya se hacía injugable un poquito Por ejemplo para hacer el puzzle en el que teníamos que encontrar el número de habitación del Dr. Mannerberg Fue muy difícil porque no podíamos ver los nombres, lo de muerte, vida, etc. Bueno, quiero decir que si no he jugado antes ha sido porque he estado haciendo miles y miles de pruebas Finalmente he conseguido recuperarlo, creo que al 100% Las pruebas que he hecho empezando una partida nueva inclusive y tal, por no continuar esta Por no espolear nada Han salido satisfactorias, el juego va bastante bien También es cierto y si alguien, en el caso de alguien que quisiera jugar Pues es importante que tenga presente que hay ciertos procesos de Windows Que hacen ralentizar los juegos, este tipo de juegos en concreto Me ha pasado con The Longest Journey, me ha pasado, me está pasando con Morpheus en más de una ocasión Así que es otra cosa más que hay que tener presente Lo que os decía, ahora mismo estamos en, ahora comento un poquito más de la historia Pero va bastante bien Como podéis ver, si aquí antes se quedaba todo en verde ¿Verdad? Como apuntábamos aquí un botón y aquí se quedaba todo en verde Bueno Pues, recordando un poquito de la historia Estamos en Don The Clare Moon, como podéis ver Porque entramos en la habitación del Malherbe La 411 3 y 4 Y nos dio la habitación de Clare Moon Es una gozada, que vaya tan rápido, que vaya tan fluido Es una auténtica gozada Es una auténtica gozada Bueno, pues vamos a investigar Lo cierto es que Clare Moon a mí me da la sensación Ya lo he dicho en varias ocasiones Que parece que no está en el Neurográficon Pero está en otra parte distinta Que podría ser otra parte del Neurográficon Así que A ver si Tuviéramos que Que entrar Aquí Vuelve a decir que Clare Moon era la que estaba en silla de ruedas Eso ya Vuelve a decirlo, ¿verdad? Bueno, pues ya está Da vueltas Nos hemos dado cuenta que da vueltas La bailarina Excelente Vamos a ver Vamos a irnos por aquí Todavía quedarían Bueno, aquí tenemos a Jan Creo que a la muchacha se le da por retratar Y ese es Jan Recordaréis que tiene la cara marcada Aunque hay un... Una revelación que se nos... Un espejismo en el que nos aparece Jan En plan guapetón Día... Uh Vale Se toca una especie de colgante, ¿no? Ha aparecido así A ver qué 17 de noviembre de 1928 Querido diario Como esto promete ser una aventura increíble Voy a llevar un seguimiento de mi viaje Por si no fuera suficiente Con padecer la polio Mamá sigue siendo muy dominante Tengo tantísimas ganas de estar con otras personas Me alegro de que el señor Farris insistiera en que mamá me trajera Quizá este viaje sea bueno para las dos Desde luego que sí Más cosas 18 de noviembre de 1928 Querido diario Hoy he conocido a Jan Y me ha parecido un personaje muy extraño Mamá no lo había vuelto a ver Desde que hace años Lo dejó en el orfanato Gutmann Le llamó monstruo en su propia cara Creo que no se da cuenta De lo cruel que puede llegar a ser Mamá es incapaz de soportar Lo que le hace sentir incómoda Si el neurograficón de Jan funciona Puede que ya no resultemos tan molestos Recordar que era Swan La madre de Clermont Que es su madrastra Y Clermont era la bailarina Que desde luego es un poco asquerosa Bastante 19 de noviembre de 1928 Querido diario Aún me siento un poco conmocionada Por lo que pasó anoche Me sentí aterrorizada y feliz al mismo tiempo Durante unos maravillosos momentos Estuve bailando con Jan Y después Hubo un momento espantoso Parecía que sus ojos se vaciaran Al mismo tiempo que se desvanecían sus sueños Y luego todos fueron muy desagradables con él Creo que utiliza su inteligencia como coraza Para protegerse de la crueldad de los demás Ojalá hubiera funcionado la máquina Quizá esta noche funcione Me pone un poco nerviosa Mantener nuestro secreto Pero Si todo va bien Querido diario Mañana cuando escriba Me habré librado de las muletas Ajá Pues fijaos que yo había entendido Que Claire Moon estaba En silla de ruedas Por algo de la columna Pero es por la polio Así que Si la polio tiene cura Puede recuperar Su movilidad Querida Claire Siempre he creído que el espejo Es un cruel instrumento Con todo Su superficie refleja Una amabilidad en ti Que yo jamás había conocido Ponte mi colgante Y mira su reflejo Es la llave de un sueño Que pronto compartiremos Reúnete esta noche conmigo Jan Bueno Pues vale Reúnete esta noche conmigo Ay no Porras Otra vez no Aquí no quiero ir Vale Ya está Este será el baño Supuesto Supuestamente Es el baño Otra de las cositas Ahora que lo recuerdo Que No he conseguido No sé por qué No aparece Vosotros Desde el primer vídeo No habéis conseguido ver Los cursores Que trae ya de por sí Morfeos Habéis visto los cursores De Windows Que se han quedado bloqueados Ya fuera un dedo Ya fuera El aro que está cargando Etcétera Pero es que Morfeos Trae sus propios Cursores Me aparece un timón Cuando estamos sin hacer nada O me aparece una flecha O me aparece una mano Indicando con un dedo Que tengo que interactuar Con algo Por lo que sea No aparece No sé por qué Y he mirado Y editado A la hora de editar Si era un problema De cartasia No sé No aparece Yaza Es más En los últimos vídeos No aparecía nada No sabíais Dónde estaba señalando Con el dedo Bueno Ojalá No he probado La verdad es que no he visto Nada No he visto nada más Así que Lo mismo aparece Que no aparece En fin Seguiremos puliendo Cosas Pues No aparece ningún potecito Ahora que me estoy dando cuenta Aquí no hay nada más No ni a Resmes Así que Nos hemos quedado Un poco a dos velas Porque Yo pensaba Y daba por supuesto Que íbamos a entrar aquí Y nos íbamos a encontrar Con algo Pues 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 Reúnete conmigo A ver Vamos a echar un vistazo Arriba Que es donde está Bueno En teoría Tendría que pasar por allí No Por allí no se pasa Es por aquí Es Donde se hizo el baile Por si acaso Ahora que hemos entrado En la habitación de Clermont Aparece Algo nuevo Recordáis que cuando Estábamos con Swan Y llegamos a esta parte La primera vez Bueno La primera vez No apareció nada Pero ya luego después Cuando empezamos a descubrir cosas Entonces Si que apareció Una Una visión En la que se veía Justamente a Swan Con Un caballero Yo creo que aquí Nos va a salir lo mismo Que salió la otra vez Si esto es Esto es lo que Ella se Se Es lo que ella decía Oh Milagro La atrofia ha remitido Sus piernas Deberían sostenerla Para bailar Será un placer O sea que entonces Se enchufaron En el neurograficón Y parece ser Que les fue muy bien Al principio Este es el colgante Que decía Este es el colgante Que te regalo Tal Bueno La verdad es que ahora Esta visión Tiene un poquito Más de sentido Me siento muy agradecida Por un momento Mis sueños Se han hecho realidad Es un monstruo Mi máquina Nos ha fallado No se preocupe Jan Aún puedo ver A través de sus ojos Pues no recuerdo yo Si eso era A ver Si era Es un monstruo Ni siquiera es humano La feria flotante De monstruos De Faris Levántate Claire No lo toques Desgraciado Me has vuelto a fallar Les pido disculpas Por este inesperado cariz Que han tomado Los acontecimientos Parece que Jan Bueno Parece que Ha vuelto A decepcionarnos Madre mía Que duros que son Oye Si no ha funcionado No ha funcionado Otra sesión más Otro chute más Y ya van Bueno Esto si que lo vimos Hace unos cuantos vídeos Para atrás Lo habíamos visto Pero ahora tiene sentido Se habían metido Dentro del neurográfico No les ha dado Parece que la primera vez No les funcionó Bueno Pues jóvenes Ahora estoy un poquito No digo sin ideas Pero Casi casi Me voy a meter Aquí dentro Porque es que Vamos a Estamos en el 2 Piso 2 Y el piso 1 Es El salón Ya no se me ocurre nada Vamos a ver Vamos a pensar Con la cabeza Es una realidad Que las personas Que están conectadas En teoría Hay 4 personas Conectadas en sí Hay 5 Y 4 personas Y hay una Y hay un El sarcófago Donde nosotros metemos Es el 5 Hemos visto Ya 2 personas Que era Gale El goceador Y a Swan La bailarina Y entonces Si quedan Otras 2 más Eso sin contar A Jane Jane que está metido Parece ser que está En el principal Y luego está Claire Bunker Yo creo que está En otra parte También parecida Así que Nos queda La señorita Rottermeier No recuerdo Cómo se llama Esa mujer Bueno Que también estaba En el local Goodman Todos están Entrelazados Y nos queda El El Billy Mechler Que es el El de los puros Justamente El de los puros Míralo tú ahí Esos morenos muslitos De las cubanas Pues eso Pues eso No recuerdo Gracias.